Buenas tardes, quería comenzar este vídeo dándole las gracias a tres amigos míos que aprecio mucho Santiago Castro, Julián Santiago y Benjamín González. Gracias por el apoyo que ustedes me dan para continuar en este proyecto. Quería que compartir un vídeo con ustedes que lo van a ver en el enlace en la parte de abajo donde habla de encontrar el propósito en la vida. Lo encontré bien interesante, escúchenlo, lo pueden escuchar más de una vez, está bien interesante. Lo voy a pasar para adelante porque entiendo que esa es una de las preguntas que uno siempre se está haciendo. ¿Qué yo estoy haciendo en este momento que estoy viviendo aquí mi vida? ¿Para qué yo llegué aquí al planeta? ¿Y qué yo hago mientras estoy aquí compartiendo con toda esta gente bella y hermosa? Quería también que pusieran en práctica algo que me ha funcionado y las personas que lo han practicado hacia adelante les ha venido muy bien y es que vayas donde una persona que te ha dado un servicio o te ha dado alguna atención ya sea un mesero o una persona que te atienda y lo mires a los ojos y es bien importante que lo mires a los ojos y le diga quería decirte algo que muy poca gente te dice. Lo mira, le haces la pausa, le haces ese comentario, le dice estoy profundamente agradecido por la calidad de servicio que me has dado en el día de hoy y verás la reacción de esa persona en el rostro y en el semblante y lo agradecido que está. Si obviamente acompañas ese agradecimiento con una buena propina, si fue un mesero o cualquier persona que no se espera una propina, pues también va a notar mejoría en el agradecimiento, pero las palabras tienen un poder bien profundo en las personas con las que compartimos a diario y especialmente aquellos que nos brindan un servicio. Está agradecido, pásalo hacia adelante si te gusta ese mensaje. Que tengan buenas tardes, que Dios los bendiga.